Lo que quiero es, lo que quiero es, que yo lo que quiero es salsa Me invitaron a una pista de bajos en ramada, comida con mi cerveza para cosas que me amaban Donde el DJ yo me fui, le dije oiga caramba, con mi amor siguen enciertas, hoy que está en esta sala Esta es mi oportunidad, no me la pierdo por nada, no más nada que va Que yo lo que quiero es salsa Música 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 Yo tirase el sueño y algún día te apagarás Ya con Watchme te envolví en tu corazón Puro la pena, pena que llegaste a mí Decidí que un mundo a ti o a ti Decidí que un mundo a ti o a ti